¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Joe y esto obviamente es Mark of the Ninja Remastered y vamos a continuar desde donde lo dejamos la última vez, ya dejamos ese desierto y estamos de vuelta en la gran ciudad y nos vamos a infiltrar en nuestro propio clan, el clan Hisomu, ya que pues bueno descubrimos que Asai es una especie de traidor, o bueno no traidor, simplemente quería la tecnología de Hesian para mejorar al clan, pero pues esto no va con la tecnología de Hesian. Los principios, ni el código de nuestro clan, nuestro clan Ninja, así que pues bueno vamos a darle casa a Asai y ver qué nos tiene que decir. En esta ocasión no escogimos senda ni nada, porque la senda ya nos la dio directamente en el capítulo anterior, o sea desde el capítulo anterior y este, la senda que escojamos ya no es de nuestra elección, es la que te da el juego, que es la de la marca de la serenidad. Así que bueno Y pues estamos aquí siendo todos unos rebeldes, infiltrándonos en nuestro clan y bueno al parecer esperemos no tener que matar a ninguno de nuestros compañeros. Yo creo que por eso precisamente... Recuerda que por eso precisamente... Nos hace llevar la marca de la serenidad... O sea, de a fuerzas nos hace no matar a nadie. Porque aquí ya no es que ahora llevamos nuestra espada. Solo llevamos los dardos, la marca y nuestros puños. Entonces es como el juego literalmente te obliga a no matar a nadie. Cosa no tan chida. Porque choca un poco con los dos finales del juego. Pero bueno, ya hablaremos de eso en su respectiva reseña. Eso sí, no se me olvida. Así que bueno. ¡Ey! Ok, hay que darle luz a esto. Hacemos esto así. Ok. Ok. ¡Ah! ¡Wow! Así es como uno se infiltra. Hemos usado estos túneles kilómetros de tiempo para salir a las misiones. Pero esto debe ser la primera vez que alguien ha usado para salir a salir. ¡Ja! ¡Vaya! ¡Vaya contraste entonces! Nuestra fiel compañera que siempre nos ha estado aconsejando a lo largo de todo el juego. Y... ¡Ay! ¡Se desapareció! Y ahora que descubrimos lo que... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Están las hallucinaciones más fuertes? Tienes que ser cuidado. Puedes empezar a ver enemigos que no están incluso ahí. Si tu mente cree que has sido disparado, tu cuerpo lo creerá. Ok. Ok. Estas traccas te matará y así será el tren. Hay una razón por la que nadie pero nosotros nunca usa estos túneles. Pues ya vi cuál es la razón. ¡Ey! Este es un enemigo normal. Quítense ratitas. Nosotros nos estamos infiltrando. Es en serio que ya no llevo mi espada, ¿cierto? Efectivamente. Ya no la llevo. Si no, ahí me habría marcado que puedo matar a ese enemigo de ahí. Muy bien. Muy bien. Me gusta. Me gusta cómo me estoy infiltrando. Lo único malo es que esa luz de ahí sí que me va a venir muy mal. Así que si la destruimos primero. Y voy a destruir esta porque veo que me da un pequeño rayito. Así que no quiero problemas con la luz. No quiero enojarme. Ya podemos correr sin problemas. Tengo que esperar a que alumbre en esto. ¡Wow! ¡Ah, miren! Otro pequeño puzzlecillo. Otro puzzle. Ok. ¡Ah, qué imbécil! Sala de desafíos. Me pregunto si es prudente usar la marca. Pues sí. Sí es prudente. Podemos encender una luz. Ok. Parece cool. Podemos encender esta otra luz. Me pregunto si puedo viajar aquí simplemente. No, ¿verdad? No, mejor no tentemos a la suerte. Sigamos por aquí. Muy bien. Aquí. Ok. Esa luz no sé por qué se enciende, pero bueno. Ah, porque seguramente se va a apagar cuando active esto. Ok. Marca cargada. No puedo aventarla más para allá. Obviamente sí puedo. Ah, 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 ah. Ahora. Ah, miren, ahí está. Esto es para destruir... Ah, no, no es para destruir láseres. Es para... Abrir las puertas. ¡Ey, ey, ey! Casi me... Casi me mato yo solo. Ok, no es para el otro lado. Muy bien. Construimos esta. ¡Listo! No, estas no. Tienen que ser las de arriba. Sí, sí, ya, ya le agarré la onda. Tienen que ser estas. Oh, yeah. Sí, ajá. Tenía que ser. Funerales para el uno que bear el logro. Claro, genial. Me dio el logro. Don, el ninja, por Kunoichi, que bear el marco, kneela en la vida de mi hombre. El clan no tiene poder sobre ellos. Pero todavía, dieron su vida a la clan. Para el final clan. Se despedirán. Se mete a la daga. Ok, aquí. ¿Hacia dónde debo ir? El problema aquí es hacia dónde debo ir. ¿Debo ir hacia allá? ¿Debo ir hacia acá? Ah, sí. Sí, sí, sí. Es hacia acá. Iba a decir, no, de acá vengo. Pero no, creo que no. ¿O sí? No, sí, de aquí vengo. Tengo que llegar aquí arriba. Este cuadro amarillo. ¿O tengo que seguir de frente? No, sí, porque de aquí vengo. Sí, 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 sí. ¿O de dónde vengo? No, sí, 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 voy bien. Eh, ¿ven? Sí, era por aquí. Hisomu-yo. Oh, Hisomu-yo. Antes de irme más adelante, necesitarás armas. El viejo Tyler siempre se mantuvo poniendo en la mano en la cima de la torre de guardia. Recupera los materiales ninja. Vamos por aquí. Pues bueno, estos son guardias comunes y corrientes, no son como tal gente de mi clan. Así que... Pues estos güeyes pueden morir. ¡Ay, ay, ay! Sí, imbécil. Ok, eso me mata. ¿Para qué debo subirlo? No. La pregunta aquí es ¿para qué debo subirlo? Ok, bueno, esto me va a proteger. Ok, supongo que es para hacer la distracción. O ahorita que suba acá averiguaremos. ¡Ah, ya, ya, ya! Esto va a ser por tiempo. Va a tener que ser por tiempo. Ok, ok, ok. Ya le agarré la onda. Es que no veía ahí arriba. Creo. Creo que si lo dejo hasta arriba esta puerta se va a abrir. Ok. Ah, pues no. Ok. Ok, entonces... Ok, pues por aquí no es. Pero por acá tampoco porque por acá no hay... Ah, pinche idiota. Tenía que haber usado la marca. Ah, es que se me olvida. En serio, lo siento. Se me olvida usarla. Ok, por aquí no es. Ok. Sí, ven. Aquí está cerrado. Creo que ya sé qué hacer. Ok, no, 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 no. Tengo que mantenerlo acá. Creo que ya sé qué debo hacer. Ok. Ah, sí, era así. Ah, sí, era así. Tenemos... Una espada. Incluso en la muerte. Nunca nos dejaron. Ahora debemos encontrar a Zai antes de que ellos nos encontrán. Ok. Llega al complejo principal. Sí, bueno, ya esta seguridad super... Super de Gessian es lo que... Oigan, miren, Stalkers. Me pregunto... Ok. 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 Ok, aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, lo siento. ¿Puedo... ¿Puedo llegar ahí arriba? ¿Puedo llegar? Salvado, eh. Me salvé. Bueno, olviden lo que dije de no llevar armas por no matar a gente de mi clan. Simplemente es que en esa misión no llevábamos armas y listo. Esta área está escraer con los stalkers. Puede ser seguro de descargarse a las tunnels de subterráneo y descargarlos. Si nos ocultamos aquí. ¡Ah! ¡No! ¡Si son! ¡Si son este! ¡Si son de los nuestros! ¡Pero se ven! O sea, las alucinaciones nos hacen verlos como enemigos normales. ¡Oh! ¡No! ¡Entonces no voy a matar a ninguno! Digo, imagínate, son tus hermanos y hermanas de armas. ¡Ok! ¡Si, si, si! ¡No! ¡Entonces! No voy a matar a ninguno. O sea, solo maté a ese, pero porque no sabía. Ahora que lo sé. No, no. ¿Cómo era? ¿Así? Ah, ok. No, ya sé cómo. Avánzale, por fi. ¡Eso! Sí, 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 sí. No, no, no. Y no quiero matar a nadie. Bueno, tal vez a los stalkers, ¿sí? Pero, pero a nadie más. O sea, incluso... Ok, podríamos suponer que simplemente están armados con armas, ¿no? Pero que siguen siendo los mismos miembros de nuestro clan. ¡Mierda! ¡Ah, qué pendejo! Es que no lo vi, no lo vi, no lo vi, lo siento. Ok, ahí. Vamos a usar aquí la marca. Aquí. Para ocultarnos. Sí, 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 sí. Oh, lo bueno es que aquí ya no nos ves, Sniper. Sí, podemos intuir que son los miembros de nuestro clan. Solamente que están utilizando, pues, armas... Armas comunes, ¿no? Se han ido por el camino del mal. ¡Uy! ¿En serio no me das, imbécil? Por el camino del mal, el camino de usar armas de fuego. Y, pues, eso no está chido. Pero no por eso les vamos a dar cuello. ¡Shh! ¡Ah, qué estúpido! Todo por quedarme ahí como idiota para ver qué pasaba. Así en plan, oh, a ver qué pasó. Me pregunto si... ¡Uh! Esa fue buena. O sea, sí me puedo aventar hasta acá. Ok. Ok. Ok, no, no, no. Si no era... Quería meterme por aquí. Ok, entonces, pese a que tengo mi espada para... Para defenderme, prefiero no usarla. Ok. 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 Ok, aquí sería para matar a ese sniper. Ok. Ok, de alguna forma voy a tener que... Llamar la atención de ese stalker. Es que no sé si ese... Ok, vamos a... Vamos a hacer la prueba. ¿A qué fue eso? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! No es ese target por aquí. Estamos de vuelta. No es mucho de la entrada casa, ¿no? Ha, definitivamente. No es el recibimiento que esperaba. En esta hora de la noche... Debe estar en su jardín. Y no es por aquí. ¡Ah, rayos! ¡Uh! ¡Esa fue buena! ¡Esa me gustó! Rápido y sigiloso. Ok, si me muevo por aquí. No, acá está el grandote. Ok. ¿Cómo abro esta puerta? Esa es la cuestión. Ajá. Ok. ¿Aquí qué hay? Una habitación aparentemente vacía, pero no. Abro un camino para llegar al jardín de Asai. No queremos matar a nadie, recuérdenlo. Todos estos son nuestros compis. Quiero ver qué hay más acá. Ok, otra puerta cerrada. Esta luz debería ser alerta. Bueno, esperad a que se le quite la alerta a este guardia. Ya se le quitó, de hecho. ¿Qué? ¿Qué es eso? Si, 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 si. ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Segundo, cada segundo Ah, que estúpido No, ya había llegado Al culmen Ay, desde acá arriba Pues bueno, vamos a dividir este último Bueno, no sé si es el último, la verdad no me acuerdo si hay otra misión Todavía, pero vamos Busca y enfrentate a Sai, vamos a dejar esto hasta aquí Porque pues ya, ya duró lo suyo Y pues bueno, hasta aquí este capítulo de Mark of the Ninja Remaster Recuerden, es una o dos personas que ven estos videos Darle like si te ha gustado, dislike si no te ha gustado Y suscribirte para más de este Mark of the Ninja Entre otras campañas que estaré subiendo Y ya saben, las noob reseñas Tampoco te olvides que es igual de importante Comentar algo relacionado al video Y compartir, así que pues bueno Sin nada más que decir, yo me despido, adiós